¡El Kiosco! Pues varios milloncitos que fueron robados, desviados a lo largo de varias administraciones, pero particularmente durante la gestión de García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, a través de varias dependencias de seguridad. Lo que no se explica el día de hoy es que se intentó decir allá por parte de la defensa que no competía a esa instancia en la que estaba el juicio, en donde se había introducido al principio, pero por otra instancia, y esto que está pasando hoy, que beneficia o le da la razón al gobierno de México, ya es inapelable. Vamos a ver. Ya resolvió. Y queremos decirles que ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez. Y en su caso hay que ver cómo nos van a regresar eso, Ferraris, Yates, ahora sí que entreguen todo lo que se robó García Luna. Y llama la atención el caso de su esposa, porque ha sido señalada muchas veces como parte de la estrategia de García Luna para saquear, pero ella está libre. Y además hay una orden de aprehensión en su contra en México. Hay que recordar que la FGR dio a conocer que había obtenido varias órdenes en contra de García Luna, de otros familiares, incluyendo a su esposa. Y aquí la pregunta es por qué no se ha pedido al Interpol que capturen a la señora. Ella está libre, incluso estuvo yendo a este juicio en contra de García Luna. Todavía hay mucho por verse, pero pues no está tan sencillo para México. Ya vimos cómo los jueces actúan allá en los Estados Unidos y también cómo de pronto se llega a negociaciones. Sí es un primer triunfo que siga activo el juicio, porque lo querían derribar ya de saque diciendo no, no hay competencia en esta corte. Sí existe y entonces vamos a llegar a un veredicto otra vez. El gobierno de México tiene razón o no tiene razón. Hay que regresarle todo este dinero, todos estos bienes y será pues también seguramente algo que no será de corto plazo. Así es. Porque estos juicios llevan su tiempo, otra formación de un jurado y ya sabemos un camino que no es expedito, ¿no? Sí, no, no, no es expedito. Pero bueno, va en marcha, eso ya son muy buenas noticias y además esto que es la recuperación del dinero se ha trazado como una de las prioridades con este tema, ¿no? O sea, la reparación del daño, aunque no es el único flanco. Otra cosa es pues cómo se van a asumir responsabilidades por parte de todos los involucrados con este tema, donde hay exfuncionarios públicos, hay empresarios, están los Weinberg y ahí pues también van caminando las cosas. Ha habido detenciones, por ejemplo, contra una funcionaria que formaba parte de estas dependencias de seguridad durante la gestión de Genaro García Luna y bueno, pues están los pendientitos también en medio de un litigio en donde todo el tiempo hay pues la intención de a través de amparos ir salvando, ¿no? Incluso pues nos enteramos que punto y aparte, pero pues también digamos son personajes que tienen que ver con esto. Luis Cárdenas Palominos pues ahora está impugnando que no se le detenga esta orden de aprehensión en su contra, pero por los casos de tortura hay que recordar con los que está involucrados, el caso Israel Vallarta y su familia, ¿no? Este, en donde a través de la tortura pues estuvo empujando porque se declararan parte de este grupo de secuestradores del Zodíaco, que bueno, ya uno no sabe en realidad si existieron o no, pero ahora está impugnando esa orden de detención y como eso, bueno, en varias trincheras, ¿no?, todo este entramado de corrupción, que no nada más fue corrupción y no nada más intervino ahí el dinero o la pérdida de dinero por parte de las arcas del Estado, sino también pues muchas vidas en juego en medio de algo que también involucró pues nexos con el narcotráfico y con una serie de ilegalidades brutales durante esa administración. Y bueno, pues yo creo que también va a ser para el siguiente presidente o presidenta todo un gran reto continuar con estas investigaciones a través de la UIF, continuar con este empuje para que se haga justicia, porque no ha sido fácil, lo planteó el presidente López Obrador, si nos detenemos en que todos estos personajes, sobre todo los expresidentes, rindan cuentas, nos va a complicar el proceso de transformación, pero muchos mexicanos seguimos esperando justicia, seguimos esperando para que estos auténticos criminales que le hicieron tanto daño al país reparen el daño y bueno, pues no salgan de prisión. Y hay varios que siguen ahí prófugos, está el caso de Tomás Herón, este hombre que sigue refugiado en Israel, no sabemos hasta ahora qué ha pasado con esta nueva carta que ya envió el presidente, porque tienen la desfachatez, las autoridades de allá, de ni siquiera responder, ¿no? Ni un acuse de recibido, no dice nada. Sí, no dice nada y bueno, y está Jesús Murillo Caramba. O sea, en realidad están pues en marcha varios procesos paralelos que tienen que ver justamente con esto a lo que se refería hoy Pablo Gómez y después al presidente, al desmantelamiento de un sistema de corrupción que tuvo alcances devastadores, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de seguridad, de la violación a los derechos humanos en nuestro país. Ahí están y creo que vale la pena escuchar al propio titular de la UIF hablar de la importancia de que entonces estos esfuerzos continúen. Y pues, ¿qué es lo que está de fondo ahí? ¿Quiénes pueden continuar con este esfuerzo, no? Así es, es parte de esta reflexión del presidente López Obrador también, ¿no? En todos lados, llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que declara, que declaró desde el principio, bueno, lo declaró desde antes de ser gobierno, que era una de las fundamentales planteamientos programáticos, que declaró y que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Sin embargo, este inmenso problema pues va a tener que continuar, es importantísimo que continúe esto que por primera vez tuvimos, nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción, nunca, era parte del sistema de la corrupción. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción, no sólo lo elevó, sino también introdujo una serie de elementos organizativos, lo perfeccionaron. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente entregaron, trasladaron propiedad pública a manos de corporaciones privadas, individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción y no en todos los países.